...de despido que a fin de mes van a ser ejecutadas, no solamente en Guadalajara, en Guadalajara y en Lima. Entonces creo que esto tiene que parar, y el único que puede parar es el presidente de la República. Esta es una primera marcha que estamos saliendo aún sin permiso, sin autorización, pero en la próxima ya va a ser más contundente y con un paro nacional. Porque no podemos permitir que en nombre de la democracia se despide a miles y miles de trabajadores que han venido reclamando su punto de derecho. Hay gente que tiene 5, 8 y 10 años, sin embargo los están despidiendo por el hecho de que ellos quieren sacar a la gente para meterse en mente. ¿Y dónde está la intención social? Yo creo que acá el presidente de la República tiene que tomar en cuenta, en serio, lo que estamos planteando como Confederación de Trabajadores Perú. Yo creo que el presidente tiene la mejor opción de reivindicarse con la clase de trabajadores del país. Sobre todo, muy bien, que tanto ha venido reclamando y tanto ha estado esperando que se anume definitivamente el país. Nosotros queremos que se anule, definitivamente porque no queremos más ley, porque es más de lo mismo. Antes era el SNP, después pasó a hacer caso, ahora quieren inventarle otro nombre, servicio civil. Eso no es así, es más de lo mismo, o sea, la ley no está cambiando. Es la forma, pero no es otra. Así es, porque el problema, si uno quiere resolver o el presidente o este gobierno quiere resolver, tiene que incluirles a la 276 o la 728. Eso sería la mejor forma de poder incorporarlos, de darle la tranquilidad y meterlos en planilla a todos estos trabajadores que han venido luchando por una estabilidad relativa. Porque estabilidad permanente no hay en Perú, así que cuando hablan, dicen que estamos pidiendo estabilidad permanente, eso es mentira. Gracias.